¡Aplausos! 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 ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Quién me llenará de primaveras este enero? Quién me va a entrar a la luna para que juguemos? Dime, si tú te vas, dime, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Quién me va a entregar sus emociones? Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Quién me atacará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de privaderas este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a ir de dar esos emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará hasta donde sea perdido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de privaderas este enero? ¿Quién me va a curar el corazón?